¡Hola! ¡Sono a mi raza! ¡Ahora que estoy cansado! ¡Gumbia! ¡Ahora! ¡La mano de la boots y los pa' que va, las pa' que va, las pa' que va, las pa' que va, ¡as pa' que des rico! ¡Oh no! ¡Apancha! ¡Jejejejeje! ¡Jejejeje! Ahora que estoy casado con esta linda bella Me siento yo muy raro, no sé qué me ha pasado Desvelado, desvelado, me dicen que estoy muy demagrado Desvelado, desvelado, ya quiero regresar empatado Hasta bonita linda, las tuve que lleva Cerquita de la aldea, yo la quise ventar Me miraron, me miraron, entre varios que yo me llevaron Amarrado, me dejaron, hasta el jefe que fue muy enlojado Corazos y cerrados, por mi cabrón Regresar los santos Hey tú, cara pálida Vaya la celula llena Tú morir, no escuchar Yo hablar en otro disco Y tú fallar La Zonovición ¡Vaya la celula llena! Ahora que estoy casado con esta linda bella Me siento yo muy raro, no sé lo que ha pasado Desvelado, desvelado, me dicen que estoy muy demagrado Desvelado, amaneado, ya quiero regresar empatado Hasta bonita linda, las tuve que llevaron Cerquita de la aldea, yo la quise ventar Me miraron, me miraron, entre varios que yo me llevaron Amarrado, me dejaron, hasta el jefe que fue muy enlojado Un brazo no mi raza El jefe que fue muy enlojado, me dejaron, hasta el jefe que fue muy enlojado No se le sacaron, hasta el jefe que fue muy enlojado